Te tengo aquí tan cerca, tan cerca como el aire Que ya puedo sentirte como parte de mi sangre Y aprendí a conocerte, a besarte, a quererte Te has convertido en mi sombra y tengo miedo de perderte Ay amor, como has podido seducirme tanto Si en pleno invierno creo que es verano Porque tu cuerpo me ha llenado de calor Ay amor, contigo un día puede ser la vida De una sonrisa en toda la alegría Te necesito para no morir de amor Te tengo aquí tan cerca como a un perfume suave Y tu aroma me llena tan dentro hasta embriagarme Y aprendí a conocerte, a besarte, a quererte Te has convertido en mi sombra y tengo miedo de perderte Ay amor, como has podido seducirme tanto Si en pleno invierno creo que es verano Porque tu cuerpo me ha llenado de calor Ay amor, contigo un día puede ser la vida De una sonrisa en toda la alegría Te necesito para no morir de amor Ay amor, como has podido seducirme tanto Creo que es verano Porque tu cuerpo me ha llenado de calor Ay amor, contigo un día puede ser la vida De una sonrisa en toda la alegría Te necesito para no morir de amor Ay amor Ay amor, contigo un día puede ser la vida Ay amor, contigo un día puede ser la vida Ay amor, contigo un día puede ser la vida Gracias.